Sin una arruga, la Barbie cumple 60 años en 2019, rubia o morena, esbelta o rellena, princesa o bombera, esta muñeca no deja de seducir a las niñas de hoy, en un constante esfuerzo por mantenerse vigente y a pesar de las controversias, en una industria donde un éxito dura hoy de 3 a 5 años, 60 años es sumamente importante. Dijo Nathan Wagner, director de mercadeo global de la muñeca. A pesar de la competencia cada vez más feroz, cada año se venden 58 millones de ejemplares en más de 150 países. Es una marca tan conocida como Coca-Cola o McDonald's, explicó el directivo en diciembre, durante una visita privada al centro de diseño del grupo Mattel en el segundo, un suburbio de Los Ángeles. Desde su presentación en el Salón del Juguete de Nueva York, el 9 de marzo de 1959, se han vendido más de mil millones de estas muñecas. Su madre es nada más y nada. Menos que la cofundadora de Mattel, Ruth Handler, que tuvo la idea al mirar crecer y jugar a sus propios hijos. Su hija Bárbara tenía una opción limitada para sus juguetes, solo había muñecas de bebés con las que el único papel en el que podía proyectarse en sus juegos era el de madre, ama de casa, mientras que su hijo podía imaginarse como astronauta, piloto, cirujano. Todas estas posibilidades estaban fuera del alcance de la niña en la industria del juguete, describió Bainard. Así es como ella creó Barbie, diminutivo del nombre de su hija, una muñeca adulta con formas muy femeninas, para mostrar a las niñas que podrían convertirse en lo que quisieran, siguió el ejecutivo. En 1959 fue una idea radical, el éxito fue inmediato, en el primer año se vendieron 300.000 unidades, su estructura corporal fue exagerada para adaptarse a la estética de la época, dijo Carlyle Nuera, una de las diseñadoras de la muñeca. La doble vía se cumple en 45 años de la primera llamada por celular en el mundo, sus medidas poco realistas han sido revisadas desde entonces por Mattel, pero en general la Barbie, arquetipo de la rubia californiana, ha sido criticada a lo largo de los años por proyectar una imagen de mujer superficial, fomentar la anorexia y deformar la imagen de la mujer desde la más tierna edad.